En el puerto de Santa María se ha inaugurado la jornada Mayores Activos. La presidenta de la Diputación, Irene García, junto con el alcalde de la localidad, David Alancina, han asistido al acto de presentación de un proyecto de multiaventura y convivencia que ha contado con una cifra cercana a las 2.000 personas, procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia. Con esta iniciativa, según ha declarado la presidenta de la Diputación, se trabaja para que los mayores puedan tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía y fomentar la igualdad entre todas las personas, sean de la edad que sean. La presidenta ha recordado que el objetivo es mejorar la calidad de vida y salud de nuestros mayores. Y era que nuestros mayores, que como bien explicaba el alcalde, habéis entregado toda vuestra vida para que podamos vivir un poquito mejor en cada uno de nuestros pueblos, ahora nosotros seamos capaces, por justicia, de devolveros parte de ese esfuerzo con dos conceptos. Que tengáis mejor calidad de vida y que se acompañe también ligado a la salud. Y eso es lo que persigue este programa, que lo podáis hacer con distintos tipos de actividades y sobre todo siempre, pensando que el objetivo final no es solo estar un poquito mejor, sino que además se haga disfrutando, divirtiéndose. Entre las actividades propuestas para este día, se cuenta con el senderismo y orientación, multiaventuras, tiro con arco, atletismo adaptado a la edad, zumba, actuaciones de agrupaciones de carnaval y otros talleres. El coste total del proyecto asciende a 644.000 euros y supone también una iniciativa que genera empleo, ya que se contratan a 40 personas a media jornada principalmente, monitores que coordinan las actividades deportivas, salidas al entorno natural, talleres y programas intergeneracionales. Actividades y talleres que permiten a los mayores mantenerse activos, tener hábitos de vida saludable y como consecuencia, una reducción de tratamientos médicos y una mejora de su calidad de vida.